¿Qué contenidos manejan cada una de las plataformas en las que ustedes trabajan? ¿Qué contenidos está manejando Tigo específicamente? ¿Contenidos de música, obviamente? ¿Qué contenidos está manejando Panamérica? ¿Qué contenidos Coca-Cola y qué contenidos UAR? Y sesiones con Alejandro Franco. En nuestro caso tenemos contenidos en todos los medios tradicionales. Tenemos la revista hablando de impresos, tenemos el sitio de sesiones y de UARP hablando de digital. El sitio de UARP es distinto a la revista, aunque la revista se puede descargar en iPad, es decir, en sistema iOS o en sistema Android o también se puede ver en PDFs en la página de Internet. El sitio y las redes sociales funcionan de una manera como mucho más 24-7. Noticias todo el tiempo, noticias internacionales, noticias que se refieren también a conciertos y a escena local. En el caso de sesiones lo que hacemos es que nosotros hacemos cada año temporadas de 13 programas. Esos se transmiten en la televisión para toda Latinoamérica y también hemos estado en otros territorios como Estados Unidos. Y cuando terminamos la transmisión y tenemos los derechos libres, después de que el TV Network ya lo hizo e incluso lo posteó en Internet durante un rato, nosotros montamos todos los programas a YouTube para monetizar, los embedeamos y los tenemos disponibles en la página en un catálogo que va en orden alfabético. Tenemos, no sé, más de 120 grupos de todo el mundo grabados que van desde Katy Perry hasta Café Tacuba, pasando por Moby o Chris Cornell o The Dead Weather o Hot Chip, es una cantidad impresionante. Y luego los dos programas de radio que yo hago, aunque son programas que hago para un grupo radiofónico que depende de Televisa Radio y la otra mitad de Grupo Prisa, como muchos grupos radiofónicos en Hispanoamérica tienen un deal mitad y mitad, nosotros nutrimos de muchísimo contenido mis propios espacios de radio con lo que generamos en nuestras plataformas. Es decir, cuando entrevistamos a Vampire Weekend para esta portada, nosotros procuramos hacer una entrevista que nos sirva para el programa de televisión de Warp, que también se distribuye en Latinoamérica en el canal Sony Spin, que ahora en 2014 vamos por E-Entertainment. Hacemos que, si es posible, la entrevista sea face to face para que nos sirva para la plataforma de televisión. La misma entrevista nos sirve para la revista, nos da una nota corta para la página de Internet y si el audio es bueno y lo hicimos bien, nos sirve también para los programas de radio. Entonces, tratamos de hacer una central de contenidos que nos sirva un poco para todo y luego, a la hora de repartir el juego, tratar de darle como ciertos contenidos exclusivos a cada uno de los productos. Básicamente, eso es lo que hacemos en el caso de nuestros contenidos, los propios y además de lo que a veces generamos para marcas que llega a ser a la medida, tiene que ser ya como custom made y bajo la distribución que se determine que hoy en día regularmente ese tipo de estrategias van a través de la distribución digital. Antes de seguir con Andrés, yo quiero preguntarte, Sesiones es un programa que llega a Colombia a través de todos los que tenemos cable, televisión por cable, que somos casi todos, yo creo. Pero, ¿qué interés existe en este momento en el continente por ver un programa de televisión donde, aparte de ver tocar a una banda, también tenemos a una banda contándonos su experiencia artística? Lo que nosotros hemos aprendido, no solo con Sesiones, sino también con Warp, es que hay un interés en la región por los productos musicales. Me parece que hay un interés mundial hoy en día que Perry Farrell, que además de ser un gran músico, es dueño y la cara de Lollapalooza, ha declarado muchas veces que ahora estamos ante una generación que él denomina como la Festival Generation. Y yo tengo una teoría que va por ahí, que es que creo que en México ya nos pasó, creo que está pasando en diferentes partes del mundo, algunos van un poquito más rezagados que otros, pero el tema es que hay un interés colectivo, sobre todo entre la gente joven, por la música. Alguien en Colombia está escuchando probablemente el mismo disco de Vampire Weekend que está escuchando alguien en Tel Aviv, o que está escuchando alguien en España, o que está escuchando alguien en Chicago, o que esté escuchando alguien en cualquier parte del planeta, de cierta edad, cierto nivel socioeconómico, cierto perfil. Yo noto que, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en España, y en buena parte de Latinoamérica, es gente que está yendo a la universidad, gente que tiene primeros trabajos, gente que tiene poder adquisitivo, a cierto nivel, gente que puede ir a festivales, que le guste ir a festivales locales, que le guste o le gustaría ir a festivales internacionales. Y en ese sentido, cuando empezamos todo esto, para tratar de responder la pregunta, nosotros no teníamos ni idea para quién lo hacíamos. En México, la comunidad del rock que asistía a los conciertos es muy distinta a la que asiste ahora. Antes el promotor no podía esperar ganancias de vender cerveza, digo, de vender más que un par de cervezas, porque el target al que estaba enfocado en general el mundo de los conciertos, sencillamente no tenía dinero para comprar más de dos cervezas y un ticket. Y hoy en día es un negocio totalmente distinto. Es un negocio en donde no solo se venden cervezas, se vende alcohol, se venden lugares preferenciales. Todos los conciertos en México hoy en día y los festivales tienen que tener un VIP. El VIP se vende dos, tres o cuatro veces más caro que los boletos regulares. Entonces, en ese sentido, se ha ido perfilando, para nosotros como productos de contenido y como medios, se nos ha ido perfilando un target que es sumamente interesante y que es potencialmente atractivo para las marcas, además de que le da muchísimo trabajo a la música, a las bandas, le da incluso muchas estrategias a las discográficas y les da muchos pretextos a las diferentes ramas de la industria para hacer cosas, para hacer actividades. La gente dice, y todavía me sorprende que lo sigamos a veces tratando en los medios, que la industria musical está o estaba en crisis. No estaba en crisis, la industria discográfica sí, pero realmente estábamos en el acomodo de un nuevo orden, estamos todavía ahí, las cosas y el juego volvieron a cambiar como a veces pasa en cualquier industria después de cierto ciclo y en ese sentido, hoy me parece que es un momento importantísimo para generar contenidos alrededor de la música y que el público va creciendo cada vez más y esta región, para mí, es un mercado emergente, probablemente el más importante del mundo hoy en día. Con el permiso Andrés, te voy a hacer otra pregunta y es, obviamente no, digamos, no es culpa, sería tonto echarle la culpa a MTV, pero definitivamente MTV era uno de los grandes referentes en cuanto a música que teníamos y tenemos todavía en el continente, a pesar de sus telenovelas, de sus realities y de todo, pero definitivamente cuando MTV da ese gran salto y deja de pasar música y empieza a pasar realities, telenovelas y demás, pues mucha gente apaga el televisor y de algún modo muere ese referente de los contenidos musicales en televisión, pues también tiene que ver mucho la irrupción que ha tenido YouTube, pero ¿cómo hacer o cómo han hecho ustedes para que definitivamente la persona que le gusta la música, que ama la música, que consume música, vuelva a prender el televisor para ver un contenido musical en televisión? Yo no sé a qué nivel lo hemos logrado, ¿no? O sea, lo que yo sé es que a la gente que le gusta la música, arriba de solo me gusta, de hobby y realmente tiene una apreciación en la que le quiere dedicar más tiempo en Latinoamérica conoce algunos productos de los que hacemos nosotros, es decir, por lo menos conocen sesiones. Yo percibo eso cuando he ido a Chile, en Argentina, en Costa Rica, acabamos de abrir Warp y nuestra idea es empezar a tener Warp en toda la región. En Costa Rica para nosotros fue una cosa rara porque de pronto alguien llegó y me dijo oye, yo sé que tú quieres empezar a tener socios locales, yo quiero abrir Costa Rica. Y yo en Costa Rica, para mí fue, yo pensaba en Colombia, Chile, Argentina y fue de sí, Costa Rica, acabamos de tener este festival, un festival con Bjork, TV on the Radio, este festival que nosotros hubiéramos querido un fin de semana en México y de pronto fue como a ver, cuéntame qué está pasando ahí. Bueno, hay un nicho que al parecer va creciendo y lo queremos hacer, bla, bla, bla. Entonces abrimos Warp Costa Rica, llevamos tres números, tenemos a Café Tacuba este mes justo en un concierto para cuatro mil personas en Costa Rica presentando la revista. Pero estoy contando esto porque realmente no sé hasta qué punto lo logramos, no sé exactamente qué cantidad de gente en Latinoamérica cuando ha pasado sesiones en Telehit, Sony Entertainment Television o Sony Spin o Concert Channel, van, lo prenden y lo ven, no lo sé, no sé si lo ven todo. Nosotros hemos ido entendiendo que es un programa que al final funciona porque el contenido es bueno, tratamos de hacer una curaduría muy bien seleccionada, pero por otro lado creo que lo que nos corresponde es hacer buenos productos. Cuando pasa lo de Warp Costa Rica procuramos que la revista, si alguien la agarra en Costa Rica, la lee, la toma, realmente la experiencia sea lo mismo que si alguien la lee en México. Y en ese sentido nosotros queremos y hemos determinado desde el día uno que si alguien ve sesiones en la televisión o ve cualquiera de nuestros programas, estén viendo televisión de primer mundo. A veces tenemos recursos del tercero, pero procuramos que el resultado sea el primero. Y creo que eso tiene que aplicar en toda la industria en general. Es una industria que está en crecimiento, es una industria que puede tener mil pretextos, pero yo creo que uno mismo es el que se tiene que quitar de los pretextos y decir, bueno, ¿esto cómo tiene que ser grabado? Tiene que ser grabado en alta definición a cinco cámaras, el audio lo tengo que pasar por Pro Tools, no es un L y R, no son cámaras que utilices en el día a día, estamos tratando de hacer un producto de verdad muy artístico y con acabados de primer nivel. Y nos pasa que lo que nos comenta la gente del show es eso. Entonces, probablemente haciéndolo así es como hemos logrado estar al aire siete años, vamos por el octavo, nos viene un reto ahora porque nos vamos a mover de network y al final lo que procuramos seguir haciendo es eso, es hagamos un buen contenido, dignifiquemos una banda en la televisión, no sé aquí, pero en México y sé que les ha llegado de siempre mucha televisión mexicana, le hacíamos un culto al playback, era una banda en un programa de televisión y era tristísimo verlos, las bandas jugaban, Zoé cuando empezaba se cambiaban León en lugar de cantar se ponía en la batería como haciéndole burla al canal de pues mira cómo nos cagamos en tu idea de que vengamos a tocar pero no toquemos y nosotros intentamos darle esa vuelta, ok, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bonito, hay que hacer que suene, Uriel tiene un programa en Ibero que ya tiene doce años, diez años y es lo mismo, es un programa de radio que tiene bandas en vivo y también es dignificar cómo suenan, cómo los presentas, etcétera y yo creo que ahí está la clave en que hagas contenidos de calidad, habrá gente que le gusten los misfits y diga qué buena onda que Alejandro tuvo a los misfits en su programa y habrá uno que diga qué es eso porque tuvo a los misfits yo solo veo cuando pone a Hot Chip o sea como lo más hipster y un poco es ofrecer esa paleta de posibilidades ahora sí Andrés ¿cuál era la pregunta? la pregunta era básicamente qué contenidos específicos están manejando en la plataforma de Coca-Cola bueno Coca-Cola FM es una emisora con un foco muy claro nosotros no hablamos tanto de target sino de audiencias y Coca-Cola FM está dirigida al público con espíritu joven o sea hay mucho Peter Pan por ahí que se quedó todavía oyendo música muy teen esa persona tiene derecho a seguir siendo feliz y la verdad es que lo que nosotros ponemos es lo que está de moda entre los adolescentes principalmente sea el género que sea tratamos de no irnos muy allá a las cosas muy étnicas porque porque ya no queremos ser una radio de géneros ¿cierto? entonces obviamente ponemos muchísimo pop anglo también ponemos muchísimo actualmente hay una onda muy amplia electrónica casi todo lo que sonaba urbano antes está ahora tratando de sonar más electrónico y obviamente DJs como Guetta por ejemplo abrieron una brecha muy importante que es yo ya no hago música electrónica para raves que duran toda una noche sino que también puedo hacer canciones porque invito a alguien a que cante y tiene una letra y eso hace que se vuelvan un hit mundial mucho más fácil porque a una niña adolescente lo que más le gusta es repetir el coro entonces nosotros le apuntamos a todo ese estilo musical que no nos vamos hacia determinado género no somos una emisora de rock no somos una radio sino que somos una radio que suena alegre siempre que suena muy a tono con lo que Coca-Cola es que es repartir un poco de felicidad y tratamos también de alguna manera entre comillas lo que decía Alejandro es cierto de dignificar también algunos de esos artistas que el resto del mundo ha señalado y pisoteado por ser simplemente comerciales es muy llamativo ver como cuando alguien empieza a vender mucho medio mundo lo empieza a odiar porque hace dinero yo no he entendido eso en un mundo en donde la música cada vez tiene más problemas para poder comercializarse y ser efectivamente un negocio llega un artista que empieza a triunfar en varios países y en su propia tierra le empiezan a señalar como que se vendió y muchos de esos artistas tienen un problema y es que si pueden venir de una construcción digamos un poco más comercial de un objetivo de la disquera en fin y en algún momento necesitan demostrar que de verdad si cantan por ejemplo entonces nosotros dentro del formato de Coca-Cola FM por ejemplo tenemos un asset adicional que es Plug on Stage es un programa de la radio que se hace diario de 5 a 7 de la tarde y que cuando lo hacemos on stage es un programa con un estilo se hace en un teatro con un estilo tipo late night show o sea hay un sillón como este donde están los locutores y otro donde está la banda y entre entrevista y entrevista la banda canta sus canciones en una versión diferente entonces por ahí han pasado artistas como Superlitio como Crápula como Maluma acabamos de tener hace poco a Pasabordo entonces la verdad tratamos de ser también muy mainstream en eso en tratar de que los artistas que nunca han tenido una oportunidad de hacer una versión rara de su música efectivamente lo puede hacer y que el resultado sea un poquito más de lo que quiere ese team que es conocer más del artista más allá de las canciones o sea nosotros somos una plataforma que no nos quedamos solo con el playlist de poner la música una tras la otra porque realmente lo que una persona entre los 15 y 25 años quiere de sus artistas es saberlo todo cómo componen sus canciones por qué se juntaron cuatro y por qué salió esta letra eso entre muchas otras cosas que hay alrededor de toda la la composición y la puesta al aire de cualquier canción para cualquier banda entonces por eso tratamos de enfocarnos mucho en esa audiencia en la gente de Espíritu Joven y la digamos que la mezcla musical la programación musical es muy orientada hacia la música que cumpla digamos con ese pequeño requerimiento que suenen alegres Andrés ahora hablabas justamente de la forma digamos en que la plataforma de Coca-Cola FM se está relacionando con los contenidos locales pero de fondo cómo es esa relación frente a los contenidos locales cuál es digamos el proyecto o el objetivo que se han trazado ustedes el objetivo principal de Coca-Cola FM es mantener un vínculo del team con el team cierto es casi que poder asociar todo el diálogo que hay entre las redes sociales que hablan de determinado tema que nosotros tratamos de que surja del mismo team para poder que se vuelva tendencia entre ellos mismos y terminen comunicándose entonces obviamente se nos convierte en una especie de búsqueda constante porque es lo que están oyendo los teams y nos hemos encontrado desde bandas nuevas que nos trae un youtuber que hace un programa en las noches en Coca-Cola FM hasta yo creo que nosotros fuimos los primeros que sonamos Gangnam Style porque nos la trajo un chico de estos que decía esto es un fenómeno y ha crecido en views en YouTube muchísimo la empezamos a sonar y unos tres meses después se volvió un hit mundial entonces el objetivo es simplemente estar siempre descubriendo y ese descubrir implica una relación clara con las bandas locales que tratamos de llevar a las otras radios por ejemplo hay una banda que en Argentina empezó a sonar muy fuerte que es tan biónica y lentamente se ha ido a través de Coca-Cola FM regando en las demás y actualmente estamos tratando de hacer lo mismo con Pirañas acá en Colombia empezó a sonar fuerte una canción que es mucho más mainstream que hicieron hace poco y la empezamos inmediatamente a programar también en Ecuador y en Centroamérica para tratar de que la banda también tuviera una salida hacia otros países eso es lo que tratamos de hacer y de la forma en que nos tratamos de relacionar con los artistas locales el formato que te hablaba de Plug on Stage acá en Colombia solo lo hacemos con artistas locales en Ecuador si lo hacen con artistas de fuera pero porque no hay una oferta tan grande actualmente en Ecuador de artistas locales que tiende a cambiar porque hay una nueva ley de comunicación allá que obliga a las estaciones de radio a que por cada artista extranjero que suenen tienen que sonar otro nacional entonces eso actualmente puede ser un dolor de cabeza para el programador de las radios que no sabe qué hacer pero en unos cinco años cuatro puede que hasta menos yo tengo fe en que eso haga que despierte la gana de la gente que está haciendo música en Ecuador y que lo pueda empezar a hacer música cada vez más comercial y más a tono de lo que el público necesita consumir hablando de descubrir pues en la plataforma de Red Bull Panamérica siento yo que es una de las que cada día está más a la casa de qué es lo que está pasando en la región de algún modo siento que su apuesta es justamente por esos colores locales donde hay una mezcla como de calidad y de una voz o particular o propia en cada una de las cosas que ellos postean diariamente ahí hay noticias hay videos hay descargas hay listas de canciones hay un montón de contenidos ¿cuál es la apuesta justamente por lo regional que sienten ustedes que tiene como valor agregado a parte de lo que yo ya dije claro me parece que la mayoría de medios están volcados por la cultura anglosajona es algo que en México le llamamos malinchismo no sé si sea un término familiar en Colombia la malinche una mujer azteca que en la conquista en vez de jugar para los aztecas se enamoró de Hernán Cortés del conquistador y funcionó como la traductora y como la espía entonces desde entonces se dice que hay un estigma de que el mexicano en vez de apoyar lo propio apoya al extranjero para que el extranjero conquiste entonces nosotros mismos dentro de los medios nos hemos vuelto actores de esta invasión nos hemos vuelto filtros muy abiertos para que todo lo que sea anglosajón entre y no está mal hay gran música hecha en Europa en Reino Unido en Estados Unidos y en otros lugares del mundo pero a la par de eso estamos negando a Latinoamérica Hispanoamérica a partir de un principio muy al estilo Africa Unite así muy de reggae muy Bob Marley muy de resistencia contra cultura altermundismo a la par de que yo tengo este gusto sí por el indie por la electrónica de avanzada siempre he tenido esta curiosidad por las raíces al principio World Music me gustaba desde el Buenavista Social Club hasta los discos de Putumayo o lo que sacaba Real World con Peter Gabriel o David Barnes con el sello Lo Acabob o sea cosas ya de una música del mundo pero más tropicalizada canibalizada y de pronto he notado que hay un área de oportunidad en descubrir nuestra propia música entonces en vez de voltear hacia el noreste hacia arriba estamos volteando hacia el centro y hacia el sur y así como Alejandro dice realmente Sudamérica Centroamérica y la América Latina es un área de oportunidad tremenda que hay que capitalizar y hay que descubrir hay que dignificar nuestra propia creación hay que también establecer criterios para hacerla más competitiva está rezagada está en una etapa entre amateur y profesional pero nosotros como medio nos tenemos que encargar de ser un filtro curatorial para que cada vez se filtre lo mejor me puedo jactar de que en Panamérica le hemos dado seguimiento a artistas que ahorita ya están floreciendo tocamos a Astro desde su primer sencillo por ahí de 2009 2010 a Carla Morrison desde que era una adolescentita a Denver en su disco debut a Bomba Estéreo antes de que tuvieran fuego en el disco anterior cuando estaban haciendo estas primeras mezclas de cumbia con electrónica y así también nos gustaría en este 2013 estar rastreando a los que van a ser los headliners del 2015 2016 no nos quedamos nada más ahí es decir estamos encontrando a los nuevos a las nuevas figuras de Hispanoamérica porque también cuando empezamos Panamérica hace cinco años era decir bueno ok Café Tacuba sí nos encanta Soé los aterciopelados pero que hay después de aterciopelados en Colombia que hay después de los amigos invisibles en Venezuela que hay después de Soda Estéreo en Argentina que hay después de los tres y de los prisioneros en Chile como que cargábamos con un rezago de los 80 y los 90 del MTV latino de los 90 y hacía falta renovar y bueno aquí estamos haciendo esta búsqueda voraz por establecer conexiones por algo muy importante en los contenidos de Panamérica es hay una sobre oferta de música en Bandcamp en Soundcloud en iTunes en Spotify por todos lados hay música me parece que lo que tiene que hacer un medio es establecer conjuntos establecer curadorías cada programa semanal de Panamérica establece cierta línea estética a veces nos cargamos a lo tropical a veces nos cargamos al indie al shoegaze al garage a veces más al hip hop y estamos tratando de establecer estos conjuntos y sobre todo para ayudar al radioescucha o al lector a entender esta realidad disparatada a veces me imagino como si fueran miles de estrellas de galaxias de constelaciones y te ponen a ver la bóveda celeste y el consumidor siempre te dice quiero conocer más canciones recomiéndame algo pero no saben qué escuchar no saben por dónde empezar entonces lo que hacemos es tratar de como el join the dots o sea está todo este campo de estrellas o toda esta información en la web y es tratar de decir mira así dibujas esto y te sale un círculo que tiene cierta coherencia en cuanto a los contenidos ha sido una búsqueda por generar narrativas a mí la palabra narrativas y el sentido humanista me parece bien importante vivimos en una época de información fragmentada todo nos llega pero por segmentos por partes de música quebrada por historias a medias por tweets por vines nuestra capacidad de atención se está reduciendo y también nuestra capacidad de contar historias mucha gente dice yo soy fan de MGMT ¿y por qué? porque son cool nadie te sabe decir bueno quizás si el nombre de un músico de dos músicos quién los produjo de qué lugar de Estados Unidos o de Inglaterra son o de Australia quizás sean no importa el chiste es como lograr entender un contexto social y humano en el que generan esa obra con qué propósito lo hacen cuál es la relación entre el arte el video la manera en la que se visten sus letras sus títulos sus texturas musicales y a mí me gusta que incluso en web donde la atención es muy fugaz tratar en uno o dos párrafos de establecer esos lineamientos de criterio para que el público pueda ser mejor radioescucha ser mejor melómano yo vengo al igual que me imagino que los que estamos aquí en el panel que no somos millennials venimos de esta cultura de MTV de comprar la Rolling Stone la NME la Q de leer estas historias largas de tres páginas de entrevista y de escuchar los discos completos porque teníamos menos discos pero me parece que eso no se tiene que perder y me parece que mediante las narrativas y mediante la buena crítica que podamos hacer en Panamérica si nos llega un video hay blogs que detesto que nada más pone el nuevo video de tal dale play en YouTube y bueno sí es que la lógica muchas veces en web es si le vas a dar play al video en YouTube ya para qué escribes y el enemigo es el scroll la gente está buscando multimedia y el texto está como en peligro de extinción parecería entonces lograr que ese párrafo sea lo suficientemente gracioso sarcástico y consistente para que al menos en un párrafo logres generar esas historias que están a punto de extinguirse ok Uriel en Panamérica tienen contenidos pues de todas las partes de todas las regiones Panamá Argentina México Uruguay contenidos obviamente españoles de España y obviamente también hay contenidos de Colombia yo quiero hacerte dos preguntas la primera es qué le ha llamado la atención de esos contenidos musicales colombianos y la segunda es pues obviamente esto no es un concurso de belleza ni una competencia pero qué país crees que tiene unos contenidos un poco más avanzados que el resto o si realmente digamos la cosa está pareja bueno en Panamérica buscamos las raíces buscamos que algo tenga una característica local que sea exportable que lo puedan entender en otras regiones no nos gusta lo que es genérico lo que es de puro es decir si alguien toca rock porque es rock cuatro integrantes y tratan de sonar anglo e incluso cantan en inglés ya si cantan en inglés ya vamos de bajada si tocan house porque es un house frío intentando sonar house alemán o sonar house inglés no nos gustan las colisiones culturales lo que llamamos las bastardizaciones los bastardos entre el primer mundo y el mundo en desarrollo esos músicos latinos queriendo hacer electrónica alemana pero que dicen no aquí tenemos las picós y los sonideros y tenemos una herencia de discos fuentes vamos a hacer house pero quebrado vamos a hacer surf pero un surf amazónico vamos a hacer ska pero no ska jamaiquino ska con chicha ska con cumbia vamos a hacer swing como me decía Periné pero swing a la colombiana así como ellos lo castellanizan un swing donde meten boleros donde meten norteñas donde meten vallenatos eso es lo que buscamos en Panamérica los híbridos que se dan entre estas como choque de placas tectónicas culturales entonces siempre que algo tenga ese rasgo de peculiaridad somos muy como darwinianos vamos en búsqueda de las especies endémicas y si encontramos en una isla de Pascua y encontramos una especie musical que se parece a una especie que ya está en Boston y que se hace mejor en Boston o que se hace mejor en Manchester la omitimos eso es parte del paisaje vamos en búsqueda como esas tortugas raras de esos pescados raros de esos animales lejos que no hay en otros lados y la otra pregunta es una es que te llama la atención ¿qué país tiene más producción? dices no es concurso de belleza es complejo yo siento el lugar común sería decir que Chile está bastante bien están teniendo una producción para ser un país tan pequeño tienen apoyo de gobierno son muy profesionales luego dicen que los chilenos son como lo alemane son así muy rectos tienen agencias de comunicación muy bien elaboradas que te saben vender y enamorar del artista y para ser tan pocos músicos crean una música muy profesional como dijo Alejandro hace un momento el profesionalismo es el que importa buenas fotos buenas portadas buenos nombres buen feeling de las tendencias y saben aún así ponerle su saborcito local España está muy bien España pues tiene una tradición muy larga de música independiente Estados Unidos la música latina en Estados Unidos ahí viene o sea Brooklyn Austin California son grandes centros de producción de música latina y también tienen buenos RP's buenas agencias de management y aunque sea una cosa así normal te la saben vender muy bien Argentina tuvo un bajón Argentina tuvo esta como monopolio del reggae y siento que se durmieron durante los 2000's ya están despertando de eso y bueno el sello CISEC ZZK de Cumbia Digital grandes producciones y bueno es que Colombia y México son muy parecidos hay mucha creación falta profesionalizarse hay muy buenos músicos hay muy buenas historias faltan buenas agencias buenos buenos managements para saber hacer que algo que era medianamente relevante te lo hagan muy relevante eso es ok antes de pasar a José Luis Galán para los que acaban de llegar José Luis trabajan toda la parte de entretenimiento de Tigo entonces queremos hacerle la misma pregunta ¿cuál es la apuesta en este momento que tienen ustedes justamente por los contenidos musicales? digamos que las compañías de telecomunicaciones hasta hace muy poco tenían unas divisiones de valor agregado en donde descubrieron formatos en los cuales la gente podía personalizar su celular independientemente de cuál celular fuera si es un smartphone un feature phone cualquiera entonces hasta hace muy poco lo que realmente se vendía en Ringbacktons que en este lado del mundo se vendieron mucho más que en otros obviamente Ringtons True Tons etcétera todavía se venden pero es digamos que posibilidades de distribución que están ligadas a lo que comercialmente suena ninguna de las bandas que han mencionado aquí mis amigos panelistas digamos que han tenido alguna relevancia en ese tipo de ventas de contenido lo que decidimos entonces era en esta nueva etapa con smartphones con una red como la de Tigo que funciona que podía ser realmente algo que agregara valor a la oferta y luego cuál era la manera correcta de presentarlo ahí digamos que el gran acierto fue pensar en que la música tiene un valor que eso digamos desde mi óptica personal es lo que hace realmente el click cómo hacemos para que la música mantenga este valor cómo hacemos para que se diferencie de servicios que tienen acceso gratuito o soportados por publicidad pero que además la gente encuentre en el negocio que sigue siendo el de Tigo que en este caso serían los datos que realmente aporta suma y puede llegar a ser sostenible en el tiempo entonces lo que hicimos fue desarrollar en este caso paquetes de navegación que tienen mucha más capacidad y ofrecer sin costo adicional un servicio de música como Deezer en donde luego viene un reto gigante que es conseguir los capitales de los diferentes barcos para navegar en 25 millones de canciones nuestro lado hoy es realmente el de la distribución de esos contenidos de manera legal y ahí la invitación para todas las bandas independientes por supuesto es digitalicen su música hay muchos mecanismos ayer estuvo aquí The Orchard hay muchos más con los cuales ustedes pueden hacer digamos que una alianza correcta no se necesita tener un contrato disquero para que la música sea distribuida correctamente y luego está también el tema de generar un poco contenido propio sin necesidad de entrar en ser una disquera sin necesidad de entrar cada uno en su terreno lo que queremos ahora en la siguiente etapa de estrategia de música es encontrar los aliados correctos pero que haya espacio para todos ya no contenidos de música que están ligados únicamente al mainstream al top ten de las emisoras sino que realmente haya posibilidades para todos para que la gente tenga acceso a un contenido legal hablábamos hace poco con Juan del tema de Future of Music el libro que hace cinco o seis años más o menos predijo lo que tendría que pasar que compañías de telecomunicaciones con obviamente no solo un músculo económico que es importante sino también la capacidad de distribución que el mundo físico perdió que en un país como el nuestro digamos que con las uñas siguen guerreando para que la música en formatos físicos siga sosteniéndose cuando una compañía como estas entiende que la música puede convivir con un servicio público todavía no tan barato como el agua ojalá y seguro en este tema de tecnología las cosas avanzan muy rápido pero que haya acceso para mucha más gente y esperamos también antes del final del año poder dar alguna sorpresa en ese sentido en ese momento la música realmente va a poder tener ese valor percibido para que cada cual no importa el género que le gusta no importa cuáles son sus bandas luego que ha tenido la oportunidad de que otra gente le ayude en el tema Discovery por lo menos pueda tener un acceso de calidad y obviamente en un negocio en el que todos ganan ok José Luis pues es una persona que ha tenido muchísima experiencia también en el tema de las discográficas trabajó durante más de 10 años con Sony Music y me atrevo a hacer esta pequeña cuña porque quiero hacerle una pregunta a veces nosotros sobre todo los jóvenes de 40 años y menos tenemos la idea de que lo que está ahora en hábitos de consumo es lo que yo estoy viendo frente a mi computador o lo que yo estoy escuchando en este momento en mi reproductor portátil de música pasa que uno tiene la posibilidad de ir el fin de semana a cualquier pueblo de nuestro país de Colombia y se encuentra que ahí todavía hay 1, 2, 3, 4, 5 rocolas que son las que generan justamente el hábito de consumo todavía en muchas partes de este país pero nosotros volvemos el lunes siguiente nos sentamos otra vez frente al computador y creemos que ese es lo que lo que está digamos haciendo todo el mundo o todo un país de 45 millones de personas en este momento consumiendo música por computador quiero preguntarle ¿cuáles son los hábitos de consumo más o menos reales en cuanto a música en Colombia? Bueno por lo menos desde el lado que lo vemos nosotros definitivamente y eso pues visto desde mis años en Sony el formato físico cae estrepitosamente ¿cierto? no solo no solo porque por temas de precio etcétera obviamente canales de distribución es un aspecto muy importante digamos que de otro lado lo que les digo el consumo de productos como True Tones por ejemplo que para muchos de los que hoy usamos un smartphone puede que no tenga mucho valor la gran mayoría todavía de teléfonos en Colombia son teléfonos con muy pocas capacidades y al final te da algún nivel de personalización nosotros eso es algo que no ha caído a pesar de las diferentes formas de adquirir esos contenidos en otros lados y vemos cómo se sostiene y en algunos casos crece dependiendo de por ejemplo un éxito como Gangnam Style hace que las ventas de ese tipo de contenidos se disparen pero son todos temas de momento luego en Deezer por ejemplo tú sí puedes empezar a ver cómo hay una empieza a haber una diferencia entre lo que suena en las radios y lo que realmente la gente quiere tener acceso también hemos hablado que cuando uno crea sus propios playlists normalmente termina cayendo en las mismas canciones de la nostalgia ochentera y noventera y etcétera pero cada vez la gente empieza a ver cómo hay el tema de Discovery cosas nuevas esto no suena en radio pero la gente le está dando play aquí y digamos que todavía no es un tema en que lo vea como que va a ser un negocio para esa banda que empezó a tener éxito porque en estos servicios de streaming obviamente el tema de tener un catálogo fuerte para las disqueras es digamos que una nueva posibilidad de empezar a generar ingresos pero se ve como poco a poco dicen nosotros ya cerramos julio con algo más de 65 mil usuarios en Colombia no son pocos entonces creo que uno puede ir midiendo una tendencia de cambios de hábito de consumo el catálogo por supuesto sigue teniendo una presencia super fuerte pero empieza uno a ver cómo hay espacios poco a poco cuando las bandas hacen su tarea por Twitter por Facebook por las redes digitales de empezar a darse conocer empiezan a ver cómo de alguna manera eso cambia un poco el panorama ¿no? Ok antes de pasar a las preguntas del público que nos acompaña hoy quiero hacerles una pregunta general a todos y es ¿cómo están haciendo ustedes o cómo están haciendo sus plataformas justamente para crear un hábito en estas nuevas tendencias? Empiezo por Alejandro que aparte el mundo digamos todo este revolcón que hemos tenido que también ha sido un poco loco es justamente digamos yo veo Warp y pues la primera pregunta que tengo aparte es como es un poco irónico ¿cómo están haciendo para que algo que ya existía como era como los impresos vuelva a tener un nuevo hábito de lectura o de consumo? cuando cuando lanzamos Warp en línea que fue como empezó yo de inmediato prometí por lo menos al team con el que empezamos que la experiencia iba a ser muy distinta a un medio tradicional o sea yo decía no es que estamos estamos haciendo nuestra versión de pitchfork así pensaba yo de pronto el tema de hacer un impreso parecía totalmente ilógico y pasó que había como una idea con algunos personajes que se dedicaban como al tema editorial de hacer una revista a mí me hablaron para asociarme y ya cuando íbamos a lanzar la revista estábamos a tres meses se llamaba Encore la revista cuando la íbamos a lanzar les dije no espérense no se debe llamar Encore yo acabo de lanzar esta plataforma en línea que se llama Warp y que tal hagamos una marca déjenme licenciarle el derecho de uso de nombre de mi empresa acá a mi empresa acá yo no entendía nada de eso además yo empecé todos los proyectos con con cero pesos y muchas ganas y entonces para mí era un tema fácil yo le licencio el nombre y ya está pero lo que voy a ver es que así nació la revista así nació el tema de Warp mucha gente piensa que el sitio de internet es el sitio de la revista y aunque comparten marca nosotros no lo vemos así el sitio el programa de televisión la revista tienen un propio equipo editorial que aunque se comparten contenidos como yo lo decía hace un rato realmente son autónomos y realmente viven en la independencia editorial sobre todo e incluso comercial y ya dirigiéndome a lo que me preguntas en específico de la revista y abarcando lo otro para nosotros fue un gran descubrimiento y lo sigue siendo a lo largo de estos años número uno que como decían en Estados Unidos y se equivocaron la radio satelital si era una gran promesa pero no pasó la radio online tiene un público y tiene un target pero no no es la radio de la frecuencia modulada del dial ahora viene la digitalización que nos va a permitir tener más estaciones pero al final del día va a seguir siendo una señal que puedas escuchar en tu auto un tema que aunque no solamente escuchemos estaciones locales escuchemos estaciones mundiales esa es la distribución natural de un medio así la radio en el mundo sigue siendo un gran gran negocio y para mí de hecho me parece que es el medio más natural para convivir con el mundo digital y el tema de las revistas era igual es las revistas van a desaparecer yo creo que si desaparecen un día va a ser porque entremos en una nueva etapa de esta conciencia global en donde evidentemente hoy cuidamos a los animales hoy hay más veganos que nunca hoy tenemos una conciencia del planeta o queremos empezar a tenerla hay países más avanzados que otros hay generaciones que nos están dando clases de cómo tenemos que comportarnos como seres humanos a los que igual venimos de otro lugar y en ese sentido pienso que si un día desaparecen va a ser porque los gobiernos van a prohibir hacer artículos de papel pero no por el hábito de consumo nosotros hemos comprobado que a las nuevas generaciones también les gusta comprar una revista quizás el 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 acercamiento que editorialmente llega a ser equivocado y por el que muchas revistas han desaparecido es por dos cosas una editorialmente no hacen una evolución con la correspondencia digital de hoy en día es decir siguen teniendo una sección de noticias por salen cada mes noticia de cuándo no si la noticia que vimos posteada ayer ya hoy nos parece vieja como pretendemos tener una sección de noticias en una revista ese es un ejemplo es por qué no pones la pues la joya de la corona en tu revista mensual y haces que la gente la quiera y si no la quieren en el papel la van a querer en lo digital y luego está el otro lado todos queremos seguir tirando no sé en Estados Unidos eran tirajes spin tiraba 250 mil ejemplares en Rolling Stone igual en México Rolling Stone tira 60 mil nosotros llegamos a tirar 50 mil y de pronto fue por lo menos en Warp esperen o sea no es así de qué tamaño es nuestro nicho a dónde estamos llegando dónde debemos ser distribuidos quién nos tiene que ver bueno resulta que nuestro nicho es de este tamaño ok nosotros en México fluctuamos entre 10 y 30 mil ejemplares depende cómo viene mi publicidad depende qué banda voy a poner en portada cuando para nosotros nos funcionan muy bien todas las bandas mainstream de los festivales estilo Killers Kings of Leon Vampire Weekend etcétera Queens of Stone Age bla y con base en eso hacemos como una media tenemos ahí como una regla de ok nos da para tirar 20 mil no este es un mes malo no es un mes bajo tiramos 10 mil y distribuyamos las revistas como tienen que ser distribuidas ya tenemos historiales de qué vamos vendiendo mejor que otro etcétera entonces yo creo que hay que acomodarse al nicho en Costa Rica tiramos 3 mil no hay por qué tirar más en Costa Rica la regalamos y es bimestral no es mensual como en Warp como en México en México hacemos 10 números entonces yo creo que los hábitos de consumo independientemente de si son medios tradicionales que la televisión aunque ahora los TV Networks están a punto de entrar en una crisis la televisión va a seguir siendo la televisión por más que ahora la consumamos vía Netflix la vamos a querer ver en nuestra casa de todos modos eso va a pasar la manera en como se entregue etcétera eso va a cambiar pero yo creo que lo importante es entender para los que generamos contenido a dónde va ese contenido qué queremos ser con él cómo queremos que sean los acabados y en ese sentido hacerlo del tamaño que tiene que ser el nicho hoy en día más que un obstáculo a mí me parece una oportunidad hoy en día puedes nichar algo y a lo mejor lo comparas y dices bueno pero es que las revistas antes tiraban 100 mil ejemplares en México tú ahora solo tiras 10 sí pero esos 10 mil yo le llego exactamente a quien le quiero llegar que es el éxito que tuvieron esta generación de blogs ya hoy quien quiera venir con un blog ya es como no espérate llegaste un poquito tarde pero toda esta generación de blogs que ya existen eso es lo que vendieron por eso son interesantes porque hay agencias que venden esos blogs les venden publicidad y son muy precisos ah tú qué quieres niñas de 15 años que el ojo izquierdo este lo tengan un poquito chueco ah esas las tenemos aquí este tenemos ese blog especializado en eso y tenemos 5 de esos no y está muy nichado y hay una oportunidad grande mira yo creo que yo no creo que vaya a haber ningún medio que desaparezca realmente porque igual siempre va a estar el hipster que quiera tener el CD en físico o sea siempre o el vinilo o sea para mí es una ensoñación esos reproductores de LP que se conectan por USB es una cosa hermosa pero pues no es el masivo que era en otra época entonces si tienden a cambiar pero tienden a cambiar de audiencia era lo que hablábamos en un comienzo uno no debería estar tan enganchado en ser absolutamente masivo sino en entender cuáles son las audiencias y mientras más logre rodear esa audiencia con diferentes medios más efectivo voy a ser el secreto para que un medio desaparezca o no es si se queda en ese cuento del target tratando de ser masivo cuando entonces quien los sostiene que son los anunciantes se van a dar cuenta simplemente que ya no son un medio efectivo en ese caso les voy a poner un caso puntual uno en Netflix puede saber exactamente cuánta gente vio qué por eso Netflix está dispuesta a apostarle a una serie como Arrested Development porque simplemente las temporadas viejas tenían un crecimiento tan alto que dijeron listo yo pago la siguiente temporada una cosa que ya las network la habían acabado y matado porque supuestamente no tenía rating entonces es saber entender cuáles son las audiencias y por ejemplo en el caso de la radio online para los grandes anunciantes hay una realidad y es que cuando compro pauta en la radio de aire me estoy sometiendo a dos olas anuales que hace el estudio general de medios a base de encuestas cuya pregunta básica es qué radio escuchó usted ayer en cambio en un medio como Coca-Cola FM yo sé exactamente cuántas personas tengo conectadas en simultánea cada minuto y sé cuáles de esas se conectaron y cuáles se quedaron más de 30 segundos es lo que yo considero una conexión efectiva entonces en realidad mis 25 mil conexiones diarias en Colombia por ejemplo sé que son una audiencia real ¿cierto? y que son una audiencia a la que puedo trabajar para mantener comunicada la una con la otra entonces ¿cómo hago que esa audiencia crezca orgánicamente? a través del contenido mientras yo tenga un contenido que siga siendo atractivo para esa audiencia y sobre todo relevante obviamente la bola se va a seguir regando gracias a las mismas redes sociales que viven en el mismo sistema de internet en donde está inmersa Coca-Cola FM a nosotros nos pasan hemos hecho unos descubrimientos que nos han parecido realmente increíbles para mí el nuevo dial de la radio no está en un radio de transistor sino que está en tuning ahí conviven realmente de tú a tú y de cabeza a cabeza las radios de aire con las radios online y ahí se encuentra uno con que una radio que solo pone mashups en algún lugar de Estados Unidos se da en la cabeza con los 40 principales en Colombia por ejemplo en este momento más del 40% de la audiencia de Coca-Cola FM viene de tuning lo cual nos lleva a pensar que nuestra audiencia no está tanto en un computador sino en los smartphones y que nuestra audiencia contra lo que nosotros pensábamos si tiene acceso a un smartphone porque un team pide el teléfono de más alta gama así no tenga el plan de datos lo que hace es ir por la calle cazando un wifi y cuando encuentra un wifi es ahí donde pueden hacer una conexión a Coca-Cola FM entonces es simplemente ir descubriendo cuál es esa audiencia para ir cultivándola lentamente y hacerla que realmente se vuelva relevante por eso nosotros no nos vemos como una radio online simplemente sino como una plataforma que pueda rodear al team y que en la medida en que podamos hacer más cosas para poder llegarle con más contenido vamos a ser mucho más efectivos uno de los últimos desarrollos que hicimos para los apps de iOS de Android y para el site de Coca-Cola punto FM es un player que nos permite que le permite al locutor en tiempo real postear cosas como desde una foto hasta un video o hasta una encuesta entonces si tenemos una interacción real cosas tan simples como bueno al final de la hora puedo poner esta o esta canción y simplemente la gente vota en el player y la que resulte con más votos es la canción que efectivamente suena ¿qué pasa con la radio online que me parece que también tiene un trasfondo interesante? como no es una radio comercial por lo menos Coca-Cola FM no tiene no tiene pauta publicitaria ¿cierto? sino que simplemente es Coca-Cola quien está detrás de la radio nunca suena al aire compra una Coca-Cola ya ¿cierto? entonces tenemos digamos que una una idealización de la programación musical que no está atada necesariamente ni a objetivos de disqueras ni a entre comillas cualquier cosa oscura que pueda haber que se supone había en la radio para poder que una canción sonara en fin no hay nada de eso si la canción entra dentro de lo que realmente nosotros consideramos que es indicado para esa audiencia que cumple con eso de transmitir algo de felicidad algo de optimismo finalmente termina sonando y obviamente una de las discusiones principales en algún momento fue bueno vamos a poner una canción de Luigi 21 Plus que habla porquerías hombre si el trasfondo de eso es fiestero alegre y sobre todo lo está consumiendo el target ¿por qué no? eran ciertos riesgos que había que correr incluso teniendo la marca que tenemos detrás bueno acerca de generar hábitos en los radioescuchas y en los seguidores yo creo que es como una batalla donde tienes varios frentes por un lado tenemos el programa de FM semanal que lo mandamos a diferentes radios a mí me parece maravilloso hacer un programa sindicado que al mismo tiempo suena en Las Vegas o en Santiago de Chile o en San Andrés Isla y vamos a ir por más radios queremos que nos escuchen en Barcelona en Nueva York en Perú y eso es un frente después está el frente del programa de radio en digital tenemos el programa cada semana lo posteamos en el player de Red Bull Music Academy Radio y ese a la vez se puede acceder a través del app de Red Bull Music Academy Radio a la par ponemos el programa en Mixcloud y ahí en Mixcloud tenemos ya bastantes seguidores cada programa en cuanto lo posteamos se sube ya como a 500 likes conforme pasan tres semanas ya tienen mil likes mil escuchas igual no es Gangnam Style pero son los distintos frentes que uno va alimentando y a la par de eso está el Twitter el Facebook el Instagram y el blog y en todos esos hay que tener distintos discursos y encontrar el lenguaje para cada discurso hemos visto que nuestras portadas que son muy bonitas que están en las estampas las ponemos en Instagram y tienen muy pocos likes a pesar de que son muy visuales hemos descubierto que en Instagram la gente nos celebra más cuando decimos el staff de Panamérica se fue a comer un ceviche peruano a un restaurante que encontramos en la Ciudad de México 60 likes ¿dónde está el sitio? recomiéndanoslo o sea parece que Instagram es más sobre personas y no sobre mercadotecnia después en Facebook ahí ponemos espejo de todas las noticias pero en Facebook de pronto si nos encontramos una portada chistosa de un vinil un vinil de salsa de los 60's o de Bugalunio Yorkino y que en la portada sale un personaje así excéntrico y de pronto también tiene un montón de likes y de comentarios y es encontrar qué gusta en cada sitio y bueno el frente principal es la página que es tratar de encontrar qué tipo de discursos le gusta a la gente si noticias rápidas si entrevistas si la entrevista tiene que ser posteada como un questions and answers larguísimo como la plática completa que tuvimos con el Instituto Mexicano del Sonido o una síntesis de tres preguntitas muy cortas que sea amigable para el scroll tamaño de la mordida bite size hemos visto que funcionan muy bien las listas es decir como esta cosa de los memes es 25 bandas que no te puedes perder 10 grupos nuevos de Argentina o listas más bizarras como 5 grupos hispanoamericanos que tengan pelirrojos tocando en estos entonces la gente necesita como estos subconjuntos que otro tipo de narrativas hacemos nos basamos mucho también en encontrar lols o bastardizaciones sale un nuevo video de Wendy Zulka o de Delfín o de Amapolita o Peter Languila de pronto también es parte del campo de Panamérica porque nos burlamos un poco de nuestra propia imperfección y eso nos trae muchas visitas entonces es una constante búsqueda de encontrar qué nos funciona las cosas gratis obviamente la gente se la pasa picando donde hay gratis los mixtapes de los DJs y mi mayor pregunta ya para pasar al micrófono es el mayor enemigo de los productos en línea son los otros productos en línea todos comparten pantalla con tu Gmail con tu Twitter si tú estás escuchando el programa en línea y te llega de pronto un tweet donde alguien te dice te recomiendo este video en YouTube picas el video en YouTube y dejas de escuchar el programa en línea entonces también es pensar sirve hacer programas de una hora o sirve hacer puras capsulitas de tres minutos o de seis segundos tamaño Vine eso es como el mayor cuestionamiento que hay sobre los formatos la longitud el poder de tolerancia de los escuchas y de los seguidores para discursos largos o discursos cortos bueno pues en nuestro caso obviamente antes de la generación de hábitos de consumo se necesita algo que es clave y es facilitar el acceso entonces digamos que desde el lado de la compañía de telefonía celular lo que está primero es grandes inversiones que en el caso de Tigo lo hacen para que los smartphones sean cada vez más baratos y cuando hablamos de Teams estemos hablando de muchos Teams y que la gran mayoría tengan esa posibilidad luego de escoger lo que ustedes en el caso de la curaduría y de la generación de contenidos les van sugiriendo o cualquiera más que lo hace pero primero está el tema del acceso luego está el tema cuando ya tenemos el acceso obviamente la promoción de los contenidos en el caso nuestro lo que queremos es abrir un espacio para que haya oportunidad para todos y primero hay que hacer es una tarea de culturización a nivel de la industria total de la música o sea la tarea de contar que hoy hay un servicio de música legal en Colombia no es fácil obviamente tenemos que contar con algunos artistas que tienen digamos que alguna capacidad mayor de llegada pero la invitación es para todos creo que es un esfuerzo en el que todos se van a ver beneficiados y luego ya que cada cual entre y escoja qué es lo que le gusta si es el Gangnam Style o si es lo que sea ok vamos con dos preguntas rápidas del público que el tiempo se nos fue hola primero que todo muchas gracias por estar aquí con nosotros un fan de Alejandro y no sabía lo de Sabe Pelele pero buenísimo la pregunta mía es la siguiente ustedes son creadores de contenido o capturadores y masificadores de contenido pues nosotros hemos creído yo soy músico también pero pues trabajo con esa parte también que nuestra música es el contenido o solo es eso el contenido pero he visto acá que no y quiero preguntarles esto ¿cómo ven ustedes al artista o cómo ven que nosotros deberíamos tener actitud de editorial? nosotros mismos nuestras vivencias nuestras actitudes nuestras por donde vamos pasando y las cosas que vamos haciendo deberíamos nosotros ser nuestras propias editoriales y colaborar pues una respuesta rápida un grupo es una marca y esa marca tiene que ser sexy y tiene que saber contar muchas historias que a la otra gente se le antoje viralizarlas es decir wow te voy a enseñar este grupo que está padrísimo porque tiene esto 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 velo entonces el grupo mismo tiene que encapsular todos esos discursos y saber comunicarlos perfectamente y yo creo que hoy en día hay muchos ejemplos en la industria internacional que si les ponemos atención nos vamos a dar cuenta que son solo puros pretextos para seguir hablando de la banda y no por caer en un lugar común sino por citar el ejemplo más claro de este año es el disco de Daft Punk no tienes que ser Daft Punk para hacer una campaña como la que hicieron la puede hacer cualquiera evidentemente ellos tienen por el nombre y por haber firmado con Columbia un contrato como el que firmaron una capacidad de hacer que eso de inmediato se viralice pero hay que hacer pretextos Lana del Rey empezó a funcionar mucho además de que es guapísima pero empezó a funcionar mucho porque daba pretextos soltaba una canción soltaba la mitad de otra decía que ya venía el EP el EP nunca venía luego si vino el EP luego además del EP sacó otro sencillo y luego de otro sencillo sacó otro decía que ya venía el disco y no sacó otro EP y el tema con Daft Punk era ese firmamos con Columbia luego hacemos viral la imagen de los dos cascos luego los episodios hacer pequeñas cápsulas contenidos que a nosotros nos dan todo de que hablar es decir este grupo ahí viene Arcade Fire esta semana está con esta campaña de Reflector y ya sabemos que a las 9 de la noche del 9 de septiembre o sea a las 9 del 9 del 9 van a liberar su sencillo o van a darnos a conocer algo en particular del disco y estoy hablando de ejemplos muy mainstream pero realmente todos empiezan así y creo que como dice Uriel se tienen que ver como una marca y tienen que dar pretextos tienen que dar carnita no solamente es la música lo que si queda claro obviamente es que la música sigue siendo el punto de partida pero a través de la cantidad de canales que hay de distribución de más contenidos es una responsabilidad de cada banda hoy generar la mayor cantidad de contenido creíble y posible yo te digo algo interesante aquí en Colombia hay muy buenos músicos casi todos o sea sobre todo el músico colombiano trata de ser muy purista en conseguir un sonido excelente grabar con la mejor plataforma el mejor productor el tipo más teso en el Pro Tools eso es bueno pero lo que realmente hace que una banda un artista vaya más allá y sea conocido no es que el sonido sea espectacular eso es un default o sea eso es el control de calidad eso es una obligación exacto es lo que haces lo importante es que la actitud del artista mismo sea realmente el de una estrella o sea el que de verdad tengo la capacidad de impactar cuando llego a un bar por la noche y todo el mundo se queda mirándome así no sepan quién soy eso es lo que realmente construye lo que decías ahora una marca lo que decías ahora tener de verdad una marca que la gente reconozca y que consuma así no oigan las canciones pero que realmente consuman al artista y estén desesperados por saber todo de él el ejemplo claro de eso nos lo han tenido en la cara todo el tiempo que son las Lady Gagas las Madonna las Katy Perry eso son ellas son una cosa que uno termina sabiendo chisme yo la primera vez que supe de Lady Gaga porque supe tarde de ella porque aquí pues entre nos la foto famosa de que se le había visto una cosa que parecía ser un pipí exacto esa fue la primera ese tipo de cosas son las que construyen una marca yo nada más digo una cosa rápida en 10 segundos es hay un tip que yo les recomendaría que sigan que es que estiren sus contenidos número uno inviertan donde tienen que invertir en que su música suene bien y en que sea un gran producto en general lo que estamos hablando ahorita y luego hoy en día vale la pena estirar sus contenidos no saquen un disco así de ya saqué todo el disco espero que todos lleguen y lo escuchen y tal no vayan calentándolo saquen sencillos háganlo despacio cuando saquen saquen un EP primero luego saquen el disco ya que saquen el disco estírenlo saquenle 6 sencillos de 10 si se puede invirtieron mucho en eso y hay que hacer que eso les dé un una vida promocional que los haga tocar etcétera etcétera perdón quiero ofrecerles una disculpa a todos los que querían preguntar pero realmente estamos ya muy 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 cortos de tiempo queremos agradecerles por acompañarnos en este panel queremos agradecerles obviamente a nuestros invitados a nuestros invitados nacionales y por supuesto a nuestros invitados mexicanos que esperamos nuevamente verlos por acá muchísimas gracias llévense estampitas de Panamérica que están ahí en la barra hacemos una estampa por cada programa están bien bonitas ¿cómo van? ¿tú bien? tenía una preguntita que me podrías darte un mail como para mandarse un mail Gracias.